Mi nombre es Ramaseca, soy el inspector, trabajo en el Ministerio de Asuntos Ecosociales y desde hace mucho tiempo ando preocupado por el planeta y quienes lo habitan. Después de muchos años de auditorías he seleccionado a las iniciativas más comprometidas con los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy me embarco en este viaje por la comunidad valenciana para dar a conocer la gran actividad que está desarrollando el tercer sector. El tercer sector está formado por organizaciones privadas sin ánimo de lucro nacidas de la iniciativa ciudadana y dedicadas al cuidado del medio ambiente y de las personas en toda su amplitud. Por cierto, me tomo mi trabajo muy en serio y si algo dice ser ecosocial me gusta comprobarlo, no me gusta pasar ni una. Hoy tengo visita, estoy impaciente por ver qué me van a contar, pero antes voy a recolectar unas hierbas muy especiales de mi jardín para compartir una maravillosa infusión sentados en nuestro diván de cartón. No hay nadie que no ayude a hablar de ella. Están en muchos lugares del mundo, muchos de ellos en conflictos bélicos. Han asistido a muchos migrantes en sus duras travesías por el mar. Están en los hospitales de medio mundo. Estamos hablando de Cruz Roja. Hoy tenemos con nosotros a Patricia y a Vicent en técnicos en Cruz Roja. Buenos días, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Pues me gustaría que creásemos una conversación por lo más distendida y agradable posible. Yo voy a empezar con algunas preguntas así más de tinte personal. Luego entraremos a ver algunos de vuestros proyectos y sobre todo me gustaría destacar la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible que función está teniendo con vosotros. Lo primero que os voy a preguntar es cómo y cuándo decidiste y formar parte de este sector. Bueno, pues yo la verdad es que creo que no tuve mucho tiempo porque nada más acabar la carrera, yo hice psicología y nada más acabar la carrera había una oferta para trabajar en un punto de encuentro familiar, ya en Cruz Roja y bueno, pues desde entonces aquí estoy. La verdad es que siempre he hecho voluntariado, siempre me ha gustado la parte social, creo que también por eso hice psicología, porque me gusta el contacto con las personas y bueno, pues no sé, es como que fue saliendo y pues doce años después sigo en el mismo lugar. Lo mío es una historia, bueno, un poco peculiar porque yo estudié, bueno, soy ingeniero de caminos, estudié ingeniería civil, al terminar hice el máster de profesor de secundaria, pero sí que es verdad que mi trayectoria como persona voluntaria de entidades y demás me hizo que me formara también en el tema del ocio y el tiempo libre. Soy monitor de actividades de tiempo libre, director de actividades también y justo por esa faceta entré en Cruz Roja, había una posibilidad de trabajar, también es verdad que era la época mala de la ingeniería civil y era o irse fuera o buscar alternativas y bueno, aprovechando un poquito pues esa formación que tenía y esa dilatada trayectoria en el tema del ocio con la gente joven y demás, pues bueno, en principio empezó siendo como pues eso, un trabajo a priori temporal y me he quedado aquí, es el cuarto año ya que estoy aquí y la verdad que muy contento, también por mi vinculación a todo este tema social. Bueno, es curioso porque al final muchas veces estamos obsesionados con la titulitis, pero las pasiones y las vocaciones nos pueden mucho más, a mí también me pasó algo parecido con mi titulación y luego a lo que me he dedicado. ¿Qué supone para vosotros trabajar en Cruz Roja? ¿Qué os aporta? Porque formáis parte de lo que es un movimiento, vamos, impresionante a lo largo del planeta. Sí, la verdad es que es una cosa muy reconfortante porque al final estás en contacto con un montón de personas. Yo, por ejemplo, que llevo la parte de voluntariado, el área de voluntariado, es verdad que en las entrevistas, cuando conoces a la gente que viene a hacer voluntariado y estableces un poquito de relación con las personas, pues bueno, hay personas que vienen de sitios muy diferentes, de realidades muy diferentes, con objetivos muy diferentes a Cruz Roja y sí que es verdad que se comparte muchísimo a nivel personal. Yo a veces lo pienso, a lo mejor estar metido en una oficina durante mi jornada laboral con los compañeros y compañeras de trabajo es muy diferente a estar en un sitio como este donde estás atendiendo a personas que tienen necesidades y que vienen a Cruz Roja un poquito, pues eso, a cada uno una cosa y también a personas que a lo mejor pues necesitan hacer voluntariado por circunstancias muy diferentes. Desde una persona que se ha quedado sin empleo y durante un periodo decide hacer voluntariado hasta gente que en su horario semanal quiere hacer voluntariado porque quiere dedicar unas horas a eso. Entonces encuentras a mucha gente, conoces a muchísima gente, incluso compartimos encuentros también con otras asambleas de Cruz Roja, con otros territorios y sí que es verdad que conoces a mucha gente que está motivada por esas ganas de dar por los demás y también a gente pues que desgraciadamente necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de cosa que Cruz Roja le puede ayudar durante ese tiempo que lo solicite y bueno pues estamos ahí. Es verdad que los recursos también son limitados, eso es cierto, pero sí que es verdad que intentamos siempre llegar a todas las personas. También es verdad que es una organización en la que aprendes todo el rato. Al tener una tantísima capacidad de intervención, yo por ejemplo estoy en el área de mujer, pero puedo formarme, puedo aprender en otras áreas y luego lo que decía Vicente, el contacto continuo con diferentes personas te hace aprender de sus experiencias vitales, de sus necesidades, de las tuyas propias, de tus limitaciones también y luego aterrizar en la realidad. Al final estamos constantemente viendo la realidad y nos encontramos en una posición de privilegio ante muchas circunstancias y yo el poder hablar diariamente con mujeres que están siendo explotadas sexualmente, que están siendo víctimas de violencia de género, mujeres o hombres que no tienen acceso a algo tan básico como los suministros. Te hace replantearte muchas veces qué tipo de vida quieres llevar, cómo afrontas las problemáticas y no perder un poco el norte que a veces sin querer lo perdemos en esta sociedad tan rápida y tan individualista en muchas ocasiones. Sí, y a veces es duro porque sobre todo las compañeras, las técnicas de intervención social por ejemplo, que lo comentas muchas veces, que son un equipo que están bastante vinculado con la gente que viene a solicitar ayudas y sí que es verdad que muchas veces la carga emocional que eso supone al equipo técnico, al voluntariado en general que está atendiendo, muchas veces también se necesita esa ayuda psicológica un poco ante la situación en la que tienes delante, porque esto no sales por la puerta y no pasa nada, sino que has tenido que atender a una persona que hoy estará durmiendo en la calle y yo me voy a mi casa a dormir en mi cama y eso te hace darle muchas vueltas a las cosas porque te planteas muchas cosas, como decía Patrick, desde esa posición que tenemos respecto a otras personas que a lo mejor si estás en casa y no lo ves pues a veces parece que, bueno sí, existen personas ya, pero es que aquí les pones cara y eso cuesta. Es una mezcla agridulce porque por un lado tiene la bondad de decir, tengo el contacto humano que le faltan muchos trabajos y eso me llena, me hace crecer, pero luego el ver esas realidades tan directamente, creo que al final lo que también nos salva es decir, tenemos una mirada común hacia querer mejorar el mundo y eso es lo que nos llena y compensa encontrarse con esas realidades tan duras. Me gustaría preguntaros si consideráis que la población civil en general, la gente, se implica lo suficiente en causas tan necesarias de conocer como la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible, si la gente participa, conoce sus derechos, ¿qué opináis al respecto? A ver, no podemos generalizar, porque es verdad que hay gente muy implicada y gente que no le está tanto. Yo sí que creo que estamos en una sociedad, hoy por hoy, de tiempos muy rápidos, en los que también se nos ha creado ese individualismo, intentamos centrarnos en nuestra vida, en conseguir nuestras metas y descuidamos muchas veces el entorno, el entorno comunitario. Por ejemplo, ahora en Cruz Roja estamos trabajando para paliar la soledad no deseada, algo que años antes nadie se habría planteado. Entonces sí que creo que hay mucha gente, por ejemplo, muy implicada y es cierto que Cruz Roja tiene un gran número de personas voluntarias que dedican su tiempo, muchísimo tiempo y tiempo de calidad a ayudar al resto de personas, pero sí que creo que se necesitaría hacer más hincapié en la importancia de involucrar a toda la sociedad civil, porque no siempre la importancia de trabajar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible llega a todas las personas. Yo tengo gente en mi entorno que desconoce lo que son los ODS y no sabe ni siquiera cómo pequeñas acciones que no están haciendo diariamente y no les costaría nada, pueden provocar un cambio social muy, muy importante. Entonces, no lo sé, tengo esa dualidad de respuesta. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que al final si sumamos todas las horas, si ponemos en una lista todos los nombres, hay muchísima gente que tanto en Cruz Roja como en otras entidades está haciendo voluntariado, está dando de su tiempo, bien para mejorar el medio ambiente, bien para ayudar a las personas a que puedan salir de su situación, por ejemplo, en el tema de la pobreza, bien personas, bueno, pues al final hay un montón de gente que está trabajando en ello. ¿Es suficiente? Yo creo que al final es todo relativo. O sea, ¿podemos estar contentos y contentos? Pues bueno, es relativo. ¿Podríamos hacer más? Sí. Y luego también es verdad que a nivel individual, aunque no formes parte de ninguna organización, hay mucha gente que hace muchas acciones muy positivas que no se ponen en valor, que incluso pasan desapercibidas. Yo conozco gente súper comprometida con el medio ambiente, pero como no forman parte de ningún movimiento, de ningún grupo, esas acciones, esas pequeñas acciones no son tan visibles, pero sí que yo creo que la gente joven, cada vez más ante determinadas causas, está muy sensibilizada, como puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, la lucha contra la discriminación. Yo creo que en toda esa parte hay un avance. Yo me quedo con la sensación de que estamos en un momento histórico donde la participación es palpable. Es cierto que podemos avanzar mucho más, pero si miramos siglos atrás, yo creo que ahora mismo tenemos un mundo con muchos problemas, pero con un movimiento de voluntariado como antes no había existido, ¿no? Y eso a mí también me da esperanza. Lo que comentabas, la participación individual, la participación colectiva, creo que son dos claves muy importantes, ¿no? Que es trabajar lo colectivo y trabajar lo individual, si me quedo con eso. Entrando un poco en el tema de la mujer, que me interesa especialmente por la labor que estáis haciendo, es decir, la trata de blancas, la lucha contra la violencia de género, la violencia contra los niños, las personas mayores, creo que ocupa una parte muy central e importante en Cruz Roja. ¿Cómo trabajáis para prevenir y contribuir a la eliminación de estas lacras? A ver, por un lado, creemos que es fundamental que todas las personas conozcamos nuestros derechos. Y en este caso, mujeres, niños, niñas, personas mayores, por desgracia, por cómo está conformado el sistema, somos más vulnerables a la hora de sufrir determinados tipos de violencia. En este caso, la violencia por razón de género, es decir, la que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, creemos que es fundamental, por un lado, empoderar a todas las mujeres, dotarlas de herramientas, de conocimientos, de qué derechos tenemos como mujeres y, por otro lado, trabajar con la sociedad. Si no trabajamos con la sociedad para que esas violencias no se sigan dando, no se sigan perpetuando, yo puedo estar muy empoderada, pero tú como sociedad tienes que dejar de violentarme, de discriminarme y de limitarme el acceso a mis derechos, a mis esferas sociales. Entonces, tenemos que hacer esas dos visiones. Por un lado, trabajar con aquellas mujeres que, por la vulnerabilidad, la desigualdad o la violencia, pues quizá necesitan un poco mejorar su autoestima, su inclusión social, alternativas válidas de empleo y, por otro lado, intentar prevenir con la educación, con la visibilización y con la toma de conciencia de todos los agentes del entorno. O sea, hay que generar marcos. Quiero decir, no se puede trabajar de manera focalizada, sino que tenemos que generar marcos. Las estructuras sociales también tienen que cambiar. ¿Cuáles son las leyes más importantes en la lucha contra la violencia de género y qué tal se están aplicando aquí en España? A ver, España, pese a que es cierto que tenemos que seguir avanzando en muchos temas, España ha sido pionera en la implementación de leyes para erradicar la violencia de género. O sea, la Ley Orgánica 1 barra 2004, que es la ley de violencia de género que conocemos, fue pionera. Ningún país tenía un marco jurídico tan garantista hacia las víctimas como esta ley. Es verdad que se han conseguido muchísimos avances. También tenemos un convenio de Estambul que han ratificado gran parte de los estados. España lo ratificó en 2014 y que recoge todas las formas, todas las manifestaciones de violencia que sufrimos las mujeres. Y insta a los estados, a la administración, al gobierno a que desarrolle políticas públicas, recursos que garanticen esa protección hacia las mujeres, niños y niñas que sufren violencia por razón de género. Esto está funcionando a gran escala. Es cierto que sigue habiendo necesidad de fomentar una mejor coordinación entre recursos. Las víctimas siguen estando en el centro y muchas veces tienen que ser ellas las que coordinan a los recursos porque las políticas públicas se van desarrollando de manera gradual, no todo crece al mismo ritmo. Y en ocasiones son las mujeres las que nos van explicando en qué momento están y eso genera lo que se conoce como una victimización secundaria. Es decir, al final por las limitaciones en el sistema la mujer se ve expuesta a tener que contar su relato muchas veces. Entonces, ahí hay que hacer un mayor esfuerzo. Se está haciendo. Pero yo sí que creo que España, en comparación al resto de países, tiene un marco jurídico y un marco asistencial y de protección para las víctimas de violencia de género muy bueno. No quita para que no haya que seguir reforzándolo, pero bueno. De hecho, uno de los proyectos que estáis trabajando son los espacios seguros, los puntos Violeta. ¿Qué tal están funcionando? Son espacios que creo que se centran muchas veces en el contexto del ocio nocturno, pensados para las mujeres. ¿Qué hacéis allí? Pues en los puntos Violeta intentamos, bueno, en primer lugar, como estaba diciendo Patri, sensibilizar, informar a la gente del punto que tenemos allí en los espacios. El proyecto sí que es verdad que empezó con el tema de los espacios de ocio nocturno, pero ahora mismo lo estamos desarrollando también en espacios de ocio diurnos, incluso en centros educativos. Entonces, un poco la idea es informar y sensibilizar a la población en general, niños, niñas, personas mayores, etcétera, de esa seguridad que pueden tener las mujeres en ciertos recintos, en ciertos espacios, como son festivales o como son una feria, un mercado, cualquier punto. Informarles de todos los recursos que tienen a su disposición para que en caso de que haya alguna agresión puedan acudir tanto ellas mismas como personas conocidas. Entonces, se trata un poquito de ayudar a esas personas que van a cualquier acto, a cualquier evento, lo que sea, a que tengan esa información, tanto para dentro de lo que es el propio recinto, el propio espacio, como si el día siguiente sufren alguna agresión o saben de alguien que ha sufrido alguna agresión. Y luego también el proyecto contempla la parte de la intervención. En el caso de que haya una agresión en ese propio recinto donde está ubicado el espacio propio Punto Violeta, lo que hacemos es, hay unas especialistas que se encargan de esa primera atención a la mujer o a las mujeres que han sufrido la violencia. Hay unos protocolos, existe una coordinación en todo el evento que lo que hace es ayudar a poder sacar rápidamente a la mujer que ha sido violentada o herida del recinto y poderla atender. Esas primeras horas, Patri siempre lo comenta en las formaciones, que es ella la que hace esta parte, son muy críticas porque al final el estado en el que está la persona que ha sufrido la agresión, el estado en el que pueden estar sus amigas o su entorno más cercano, pues es muy importante esa atención que se hace. Entonces sí que contamos con personal especializado que atiende a esas personas en esos momentos tan críticos. Y luego sí que hay un acompañamiento, sobre todo por parte del área de mujer de Cruz Roja, para hacer ese seguimiento de todo el proceso, de toda la ayuda que pueda necesitar esa persona para hacerle ese seguimiento de lo que ha pasado. Y sobre todo también algo que nos parece muy importante en los puntos Violeta es visibilizar conductas que no son positivas y que tenemos muy normalizadas como sociedad. Al final formamos parte de una sociedad que tradicionalmente ha tenido una cultura machista en el que el acceso a las mujeres a determinados espacios, la normalización de la cosificación y la hipersexualización del cuerpo de las chicas ha sido algo normal. Y sin querer, como mecanismo de supervivencia, hemos ido adaptando y normalizando un tocamiento, un piropo... No, tenemos que educar a la sociedad de que nuestro cuerpo es nuestro, nadie tiene derecho a tocarnos, cuestionarnos, ni a ni siquiera hacer ningún tipo de valoración. Y también, tanto a las chicas como sobre todo a los chicos que, en este caso, hablando del tipo de violencia que estamos hablando, son los que la ejecutan y la perpetúan para que también tomen conciencia de, oye, lo que estás haciendo no está bien, tiene unas consecuencias. Entonces tenemos que educar a ese nivel. Bien, bien. Y encontré colaboraciones porque esos espacios son muy variados. Yo estaba pensando en los espacios nocturnos, a veces son eventos, son espacios públicos, pero encontré colaboraciones, por ejemplo, con los establecimientos para poder conseguir esos objetivos que persigue el espacio seguro. Sí, totalmente. De hecho, a ver, hay una serie de políticas públicas que se han desarrollado en esta línea, hay una serie de protocolos, por ejemplo, Comunidad Valenciana tiene un protocolo, la Ciudad de Valencia tiene también un protocolo específico para la atención de agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno, y luego, sobre todo, encontramos mucha colaboración por las propias asistentes al evento. O sea, las propias chicas, chicos que están súper sensibilizados y concienciadas de esto, son las primeras que te dicen cualquier cosa, oye, muchísimas gracias, incluso que ellas pueden venir a denunciar o a poner sobreaviso de situaciones que están viendo. Entonces esa colaboración, ese trabajo en red se está haciendo tanto con las propias organizaciones del evento, personal de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad también, y con la gente que asiste, que es lo más importante, ¿no? Que la gente que asiste podamos ser toda la sociedad agentes de control y de poder señalizar conductas que no son positivas. Y luego la coordinación también y la sensibilización que hay por parte de los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos también que para sus fiestas, para sus eventos, nos solicitan poner un espacio propio en su localidad, por las fiestas del pueblo o por cualquier evento que realicen. Y eso también yo creo que demuestra un poco la importancia que se le está dando a que en esos espacios, en esos recintos, todo el mundo venga a pasárselo bien, a disfrutar y demás. Y luego también lo del tema de los coles que habíamos comentado, que es también una iniciativa que estamos empezando ahora, un poquito trabajar lo que es el tema de la sensibilización en los recreos. Los patios del cole, las horas de recreo, también es un espacio de ocio. Y es un espacio de ocio diurno. Al final, hablar con los niños y las niñas, sensibilizarles, porque van a ser los próximos en ir a los festivales, a los conciertos, que es donde habitualmente, ahora ya se está normalizando más, pero es una cosa como que antes había en los recintos de ocio nocturno más agresiones y demás, ahora ya es a cualquier hora del día, desgraciadamente, pero sí que es verdad que son los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Entonces, en el tema de trabajar estas actividades de sensibilización, de realizar estos juegos para que tomen conciencia desde edades tan tempranas, nos parece muy importante. Incluso trabajando y mezclando un poco todo, el tema de los festivales, que es donde nació el punto violeta o espacio propio, y también trabajando el tema de la sensibilización, hemos hecho también talleres de análisis de canciones. Los niños y las niñas cantan las canciones que escuchamos en la radio, que escuchamos, y a través de esas canciones muchas veces se lanzan mensajes que no son del todo conscientes. Y esto es muy importante porque hemos ido a talleres en centros educativos, hemos analizado canciones y se han quedado sorprendidas de lo que estaban cantando, porque no eran conscientes. Entonces, todo ese tema del lenguaje, todo el tema de la importancia de la sensibilización desde edades tempranas, lo estamos intentando también trabajar para que ojalá algún día no haya que poner puntos violeta en ningún recinto de ocio. Me estoy imaginando que a qué canciones te refieres. La verdad es que lo que no se cuenta parece que no existe, y el hecho de que esto se hable, que se cuente, pues es una forma de que no sea normal, lo que no tiene que ser normal, que no sea normal. El problema es cuando normalizamos las cosas que no tienen que ser normales. Estoy pensando también en Cruz Roja Juventud y también el voluntariado, en cómo viven ellos esta experiencia de los espacios seguros. Pues la verdad es que una persona joven le diga a otra persona joven lo que está bien o lo que no está bien y puedan compartir ese breve instante, porque al final también son actividades muy breves. La gente va a los festivales o va a una feria o va... Es un instante breve, ¿no? Pero que a lo mejor te lo diga una persona más mayor, a lo mejor una persona joven dice oye, ¿qué me está contando a mí esta persona que...? Pero claro, que te lo esté diciendo alguien de tu edad... Igual. Exacto, que te está hablando de igual a igual, eso muchas veces cala mucho más, ¿no? Entonces, la parte de Cruz Roja Juventud que se encarga de la sensibilización, la sensibilización también con niños y niñas en los centros educativos, no es lo mismo que te lo pueda ver una persona que puede ser un pequeño referente, ¿no? Porque al final vamos a un taller y estamos dos horas o dos horas y media, ¿no? Pero a lo mejor el contacto que tiene ese niño o esa niña con la persona voluntaria que va y es una persona joven no es la misma que a lo mejor con una persona mayor que puede decir, oye, mira, ¿qué me está contando, no? ¿Qué me está diciendo esta persona, no? Pues eso ayuda muchísimo para la parte de sensibilización, ayuda muchísimo a que entiendan, a que el mensaje cale, a que un poquito se vean reflejados también y digan, oye, yo quiero ser como esta persona al que vino en su día a explicarme. No, y que sobre todo a determinadas edades el grupo de iguales es súper importante. Entonces, lo que dice Vicent, que alguien que está en tu misma nivel, a tu mismo desarrollo madurativo, te esté diciendo, oye, lo que estás haciendo está mal, no se tiene por qué hacer así. Eso, ese mensaje es muchísimo más potente que cualquier campaña de sensibilización que podamos desarrollar a todos los niveles. Entonces, es muy importante involucrar a los agentes del grupo de iguales, igual que se hace con el bullying. La prevención del bullying pone personas dentro del propio aula, que son las que sirven un poco para detectar situaciones, para mediar, pues esto es igual, ¿no? Tenemos que censurar a la persona que tenemos al lado. Cuando vemos a nuestros amigos que difunden imágenes o hacen comentarios que son machistas, el poder decirle, oye, lo que estás haciendo está mal. Eso cala más y es mucho más significativo que que se lo diga un agente externo, una campaña de publicidad o cualquier persona profesional. Entonces, tenemos que tomar también responsabilidad como sociedad. La imparcialidad y la neutralidad es algo que caracteriza a Cruz Roja. ¿Cómo percibís estos principios en vuestro día a día laboral? Bueno, esos principios son fundamentales para cualquier persona que forma parte de la organización y creemos que son muy necesarios. Al final, Cruz Roja está al lado de las personas vulnerables, independientemente de su lugar de procedencia, de su posicionamiento político, o sea, simplemente atendemos las vulnerabilidades de la sociedad e intentamos hacerla una sociedad más justa, más igualitaria y mejor. Creemos que esos principios se tienen que respetar, además del resto de principios que tiene la organización y lo vivimos como con mucha naturalidad. Sabemos cuáles son nuestro papel, sabemos que somos también una organización subsidiaria de los poderes públicos y que nuestra labor es intentar llegar allí donde la administración o donde otras entidades o donde la sociedad en general no está pudiendo por la capacidad que tiene Cruz Roja de recursos personales y materiales, pero siempre respetando esos principios básicos que también creo que nos representan y por eso formamos parte de esta organización y quizá no de otras. Una organización que es bastante antigua, es fascinante el tiempo que tiene Cruz Roja en el mundo. Promovéis y dais cabida a uno de los mayores movimientos de voluntariado de la historia. ¿Cómo habéis conseguido ese efecto llamada? ¿Cómo habéis cosechado tal éxito? Yo creo que al final, lo que hablábamos antes justo, la gente quiere involucrarse, necesita involucrarse con cosas para también un poco sentirse satisfecho y satisfecha de lo que está haciendo. Venir a una entidad de voluntariado no solo es dar, también es recibir y muchas veces se recibe muchísimo por parte de la gente con los agradecimientos, con lo que se vive propiamente dentro de la entidad, dentro de lo que estás haciendo a nivel de voluntariado. Yo creo que esa motivación de la gente ha hecho que poco a poco, frente a las necesidades que son más que evidentes, como son desastres naturales, catástrofes, en el día a día, en la cotidianidad, en proyectos de sensibilización para informar, para difundir, para... justo, por ejemplo, ahora en la crisis sanitaria del COVID que hemos vivido estos años atrás, pues también lo mismo, la gente se involucró, la gente dejó de... no podía ir a trabajar y la gente venía a Cruz Roja a entregar alimentación a las familias que lo necesitaban porque había familias que lo estaban pasando muy mal, no tenían posibilidad, por ejemplo, pues eso, el tema de la alimentación era una cosa fundamental y la gente se volcó. Teníamos un montón de entradas de voluntariado, un montón de gente colaborando, un montón de equipos que a diario estaban ayudando a otra gente. Yo creo que la gente también, no solamente en estos, digamos, en estas puntas de voluntariado donde se necesita gente y la gente se involucra. En el resto del año la gente participa, la gente quiere involucrarse en entidades sociales para ayudar a otra gente y sí que es verdad que, pues bueno, desde hace muchísimos años Cruz Roja, porque tiene una red muy grande, porque está presente en muchas localidades, en muchos territorios, porque también hay una conexión muy grande. Yo recuerdo, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Que en el COVID, antes del COVID, yo ya me puse un EPI, cuando la sociedad no sabía lo que era un EPI y a nosotros ya nos formaron para saber cómo teníamos que actuar frente a, pues eso, una persona que tenía COVID o, claro, esa información baja tan rápidamente a través de la gente, los canales de Cruz Roja, con tres o cuatro reuniones que rápidamente toda la información está en todo el territorio. Entonces, claro, esa capacidad de movilización, esa capacidad de formación, esa capacidad también de atender rápidamente de los recursos que tiene Cruz Roja, porque al final es verdad que cada asamblea, cada sitio, pues tiene sus recursos, pero al final si unimos todo eso, es un gran equipo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ha vinculado mucho a nivel de participación, hay muchísima gente también que ha vinculado a nivel de ayuda, muchas empresas, los socios y socias, pues bueno, toda la gente que ayuda también económicamente, que también es una parte muy importante, y yo creo que esa visión, ese mensaje y esa ayuda frente a lo que estábamos diciendo antes, a cualquier necesidad, ha hecho que Cruz Roja esté muy presente en la sociedad. Y algo que también es muy importante es que, a diferencia de otras entidades del tercer sector, Cruz Roja es una entidad de voluntariado, es decir, quien lidera la organización son personas voluntarias, los altos cargos de la organización son personas voluntarias, es decir, el propio voluntariado organiza el voluntariado, el personal técnico brindamos apoyo, pero las decisiones, hacia dónde hay que incidir, cuáles son las líneas estratégicas, son todo personas voluntarias. Eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? En una organización de voluntariado, que sea el voluntariado quien tome las decisiones. ¿Cuál es la visión de Cruz Roja frente al modelo económico y social que tenemos? ¿Cómo se posiciona? ¿Hay una intención o una voluntad de transformación ecosocial más allá de las acciones concretas? A ver, al final somos un movimiento también social, compuesto por personas, con personas con mentalidades diferentes, pero al final lo que intenta Cruz Roja es acompañar a la sociedad al ritmo al que va la sociedad hoy en día y sí que intentar ir un paso más allá, desde la innovación, desde tratar de detectar las posibles situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, intentar paliarlas. Lo que no queremos es tener una acción reactiva, es decir, queremos intentar prevenir, queremos intentar mejorar, queremos intentar hacer una sociedad cada vez más justa, más equilibrada. Y claro, sí que es cierto que se van desarrollando acciones desde unos principios de innovación, unos principios de atención a las problemáticas futuras, unos hitos que alcanzar, que sí que intentan cambiar este modelo social, pero respetando los tiempos en muchas ocasiones, no intentando forzar algo que quizá para lo que no tenemos preparación o para lo que la sociedad todavía no está preparada, pero sí desde esa diplomacia humanitaria intentar visibilizar qué necesidades creemos que tiene la población y cómo creemos que podemos contribuir a mejorarla y a paliar las dificultades. ¿Qué os preocupa en estos momentos? ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿Y qué podríamos hacer para resolverlo? Sé que es una pregunta ambiciosa y grandilocuente. A ver, pues es verdad que es una pregunta un poco complicada, porque nos preocupan varias cosas. También creo que en función de dónde pongamos el foco, pues quizá hay una mayor preocupación o menor. Yo, por ejemplo, centrándonos en el tema de la igualdad de género, a mí me preocupa retroceder en derechos. Creo que las mujeres hemos luchado muchísimo para tener los derechos que nos corresponden y me preocupa que perdamos ciertas garantías, ciertos derechos o que se invisibilice la necesidad de seguir desarrollando acciones para alcanzar una igualdad real. A mí eso me preocupa y también me preocupa que nos acomodemos, que pensemos que ya está hecho, que ya a veces nos centremos en ese privilegio, esa falsa sensación de bienestar y descuidemos poner el foco en la persona que tenemos al lado y en las necesidades que puede tener y que yo no estoy detectando. Entonces, eso sí me preocupa. Yo creo que el primer paso para darse cuenta de que existe una problemática o de que haya una dificultad en alguna cosa es ser consciente de ello. A mí lo que me preocupa es que la sociedad, un poco en la línea de lo último que está diciendo Patri, deje de ser consciente de las cosas. A veces la inmediatez, la velocidad, el ir detrás del reloj nos hace olvidarnos de muchas cosas que están pasando, que pasan en la sociedad y que no le damos importancia o que nos pasan como muy desapercibidas y creo que eso no es bueno porque el primer paso para actuar frente a aquello que no está bien o que está yendo mal es ser consciente de ello. Entonces, yo creo que el peligro de la sociedad prácticamente de hoy en día es ese, el perder conciencia de la realidad. La realidad, las redes sociales, la realidad virtual incluso nos está llevando a, pues eso, solo a la parte bonita, solo la parte práctica, la parte fácil y claro, eso tiene un peligro y es dejar de ser conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, perder la conciencia como sociedad de aquellas cosas que no están bien o que hay que mejorar, creo que es uno de los mayores riesgos que tiene ahora mismo la sociedad porque eso nos va a hacer no ser conscientes de que realmente hay que cambiar cosas. Entonces, es un peligro. Sí, la importancia de ser conscientes es algo que se aplica incluso en el ámbito individual, ¿no? Lo que es en la psicología. Quiero decir, muchas veces el problema que tenemos realmente como sociedad no es que seamos más malos o más buenos, sino que ignoramos. Y la inconsciencia y la ignorancia es lo que es la madre de muchos de los problemas y de las cosas que tenemos pendientes. Me encanta eso, quedarme con eso de ser consciente y eso se puede trabajar desde muchos ámbitos. Evidentemente, queda claro que vosotros estáis trabajando el Objetivo del Desarrollo Sostenible dedicado a la igualdad de género. Está bastante presente en vuestra asociación, bueno, en vuestra entidad. Lo que hoy os preguntaría es si pensáis que las entidades del tercer sector, lo que son, pues, ONGs, colectivos, cooperativas, asociaciones, Cruz Roja, por ejemplo, ¿qué pueden aportar a nivel laboral? ¿Qué pueden crear puestos de trabajo que resulten estables, significativos? ¿Qué opináis al respecto? A ver, al final las entidades del tercer sector, el tejido asociativo, lo conforman personas y las personas tienen que ser los agentes de cambio de la propia sociedad, pero también hay que tener cuidado y cuidar hacia esas personas que están dedicando muchísimo tiempo, como decía Vicent, a recoger las emociones de las personas más vulnerables, intentar ayudarlas. Entonces, el tercer sector creo que está creando muchísimos empleos. Yo misma llevo desde el año 2012 trabajando en el tercer sector y sí que es cierto que muchas veces se asocia al tercer sector a salarios más precarios o condiciones, pero en cuanto a lo que son condiciones de conciliación, políticas de crecimiento personal, formación, el tercer sector te permite desarrollarte a unos niveles que quizá una empresa privada no porque descuida esa parte más humana. Es cierto que tenemos que ser conscientes que los salarios, formas parte de una entidad de carácter social y te tienes que ajustar a eso, pero, por otro lado, yo creo que todo ese cuidado humano en cuanto a políticas de conciliar, de formarte, de poder aprender, el tercer sector te permite también desarrollar mucha capacidad de resolución, ser muy productiva y eso otra entidad o otra empresa quizá te limita más a tu puesto. Aquí tienes que atender urgencias, cada día es distinto y a nivel personal, pues vamos, yo creo que el crecimiento que tienes en una organización en la que todo el mundo es útil y todo el mundo sirve para todo en muchas ocasiones, pues bueno, quizá otro tipo de trabajo no te lo daría. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo Patri, incluso eso, el potenciar toda la gente que está dedicando su tiempo libre, sus horas de ocio, de que podría estar haciendo otra cosa y se está dedicando a las otras personas, está dedicando su tiempo o a cosas de carácter social, de decir, oye, queremos mejorar esto, voy a implicarme más allá de que mi horario laboral sea otro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y es gente a la que hay que cuidar, hay que respetar porque al final somos libres de elegir en qué invirtimos nuestro tiempo, pero sí que es verdad que la gente que lo dedica a hacer voluntariado es un valor añadido frente a lo mejor a la persona que está tumbada en el sofá, ¿no? Porque al final está implicada, está participando en la mejora de la sociedad y eso hay que ponerlo mucho en valor. Entonces, ¿podríamos casi concluir y decir que las entidades del tercer sector pueden hacer un gran aporte a la aplicación y desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible? Totalmente. Lo conforman personas, lo conforma la ciudadanía y la ciudadanía es la que genera cambios sociales. Entonces, vamos, fundamentales. ¿Os habéis encontrado dificultades que hayan podido hacer peligrar a la entidad? En tal caso, ¿cómo las habéis resuelto? A ver, dificultades siempre hay porque cambios sociales, a todo el mundo nos afectan y bueno, hay que ir teniendo esa capacidad de adaptación, pero peligrar la organización nunca porque es una organización de voluntariado. Las personas siguen teniendo el compromiso, las personas siguen queriendo ayudar, tendremos más, menos financiación y podremos tener más capacidad de respuesta, pero esa atención nunca se ha puesto en duda, nunca se ha cuestionado porque la gente que compone Cruz Roja y el valor de Cruz Roja es la gente que dedica su tiempo de manera totalmente altruista. Entonces, ¿podríamos concluir que el futuro de Cruz Roja y de la participación es algo que va encrechendo, que va a ser positivo o vamos a poder seguir contando con ese potencial humano en el futuro? Sí, yo estoy seguro que sí. Además, Cruz Roja tiene esa capacidad también de evolucionar, de adaptarse, como decía Patri, y de ir buscando un poquito más allá del presente, ir mirando hacia el futuro con esa programación, con esa planificación para ir detectando todas las cosas que vayan a venir, incluso en cosas que a lo mejor no esperamos, tener esa rápida capacidad de acción y de intervención. Claro, nuestras programaciones son a cuatro años, ya tenemos previsto qué vamos a hacer los próximos cuatro años y son cosas que a lo mejor hoy por hoy, bueno, no son quizá tan importantes, pero ya se han hecho estudios, se han hecho muchísimos análisis, tenemos un área de estudios e innovación dentro de la propia organización que ya nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir para adelantarnos a todas esas dificultades. Pues Patricia y Vicente, me quedo con una gran sensación después de este encuentro y la verdad es que bastante esperanzado porque veo que Cruz Roja es multidimensional, que realmente se abre en todas las direcciones tanto en el espacio como en el tiempo y que vemos un gran futuro y realmente un ejemplo de aplicación de uno y de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que tanto necesitamos poner en práctica cara a ese 2030. Quiero daros las gracias, muchas gracias por haber hecho posible este espacio y espero que nos apoyamos en lo sucesivo. Bueno, gracias a ti por contar con Vicente y conmigo, con contar con la organización y darnos visibilidad. Muchas gracias. Por nada, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.